Hola de nuevo, vamos a seguir con el tema de los estados financieros de la empresa. En la pasada sesión hablamos de los distintos elementos patrimoniales de la empresa, tanto los de activo como los de patrimonio neto y pasivo. En esta sesión vamos a hablar de lo que es el balance de situación. Bueno, pues vamos a ello. ¿Qué es el balance de situación? El balance de situación es una herramienta que nos permite hacer un análisis estático de la situación económica de la empresa. Acordaros que cuando vimos los distintos herramientas que hacen análisis del patrimonio de la empresa, hay herramientas que hacen análisis estático y análisis dinámico. El análisis estático se realiza cuando analizamos el patrimonio de la empresa en un momento concreto. Hoy, por ejemplo, a día de hoy podríamos hacer un balance de situación que nos diría qué patrimonio tiene hoy la empresa. Mañana ya podría ser un patrimonio distinto. ¿De acuerdo? Entonces, es una herramienta de análisis estático. Y como dice aquí, recoge todos los elementos patrimoniales de la empresa, tanto de activo como de patrimonio neto y pasivo. Además de eso, tiene que presentar los datos de forma equilibrada. Y es muy importante que tengamos en cuenta que se realiza un registro de forma ordenada. ¿Vale? Si os acordáis, comentamos que los elementos tienen que estar ordenados en el activo y en el pasivo y en el patrimonio neto se ordenan de una manera muy concreta. ¿De acuerdo? Equilibrada ¿por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que la suma del activo tiene que ser igual a la suma del patrimonio neto y el pasivo. Es un equilibrio. ¿De acuerdo? Y además, como dice aquí, siempre cumpliendo con la ecuación fundamental de la contabilidad. Que ¿cuál era? Activo igual a patrimonio neto más pasivo. Y acordaros que esta fórmula salía de aquella que dijimos que el patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo. De aquí despejábamos, dejábamos a un lado el patrimonio, perdón, el activo y se queda al otro lado el patrimonio neto y el pasivo. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí tenemos un gráfico de cómo queda representado el balance de situación y queda a la izquierda, queda situado el activo. ¿Vale? Activo no corriente y aquí me falta el activo corriente. Aquí falta el activo corriente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tendríamos que pintar el activo corriente. ¿Vale? Importante. Activo no corriente y activo corriente. Y en la parte de la derecha representamos arriba el patrimonio neto, que es lo menos exigible. A continuación representamos el patrimonio, perdón, el pasivo no corriente, deudas a largo plazo. Y por último, el pasivo corriente o deudas a corto plazo, deudas de una exigibilidad inferior o igual al año. Y aquí os pongo que veáis, por favor, el ejemplo práctico número 1 de balance de situación. Que para este ejemplo os voy a grabar otro vídeo aparte, porque si no sería demasiado largo. Bueno, pues seguimos. Quiero que tengáis muy en cuenta que todas aquellas cuentas que van a aparecer en el balance se llaman cuentas de balance, valga la redundancia. ¿Sí? Son aquellas cuentas que aparecen o pueden aparecer en los balances de situación inicial o final del ejercicio. ¿Qué es esto de inicial o final del ejercicio? El balance de situación inicial se realiza a día 1 de enero. En este caso, por ejemplo, en el ejercicio próximo sería 2017. Y el balance de situación final siempre se realiza a fecha 31 de diciembre del año, el que sea. ¿De acuerdo? Entonces, balance de situación inicial a fecha 1 de enero. Balance de situación final a día 31 de diciembre. ¿De acuerdo? Entonces, daros cuenta que el balance de situación inicial es igual al balance de situación final del ejercicio anterior. Y como dice aquí, todas las cuentas de balance son aquellas cuentas que representan los elementos patrimoniales. Que son los que hemos visto en la sesión anterior. Elementos patrimoniales de activo, elementos patrimoniales de patrimonio neto, elementos patrimoniales de pasivo. ¿Vale? Entonces, los bienes y derechos y las obligaciones. Acordaros, derechos de cobro. Derechos de cobro. ¿Vale? Y las obligaciones son las deudas. Obligaciones de pago. Obligaciones de pago. ¿Vale? Entonces, las obligaciones siempre las vamos a tener en el pasivo. Y los derechos los vamos a tener siempre en el activo. Derechos de cobro. Van a suponer entradas de dinero. Bueno, pues aquí tenemos la última diapositiva de esta sesión en la cual vemos cómo vamos a representar un balance de situación. Es un documento contable que representa el patrimonio de la empresa en un momento determinado. ¿Vale? Por eso hemos dicho que es una herramienta de análisis estático. Y aquí vemos que se tiene que cumplir la ecuación fundamental de la contabilidad. El total del activo tiene que ser igual al total patrimonio neto más pasivo. Entonces, vamos a colocar, como ya comentamos en sesiones anteriores, siempre vamos a colocar el activo ordenado de menor a mayor liquidez o disponibilidad. Y el pasivo y patrimonio neto lo vamos a colocar siempre de menor a mayor exigibilidad. Entonces, en el activo lo primero que vamos a tener es el activo no corriente. Activo de largo plazo. Lo primero que colocamos es el inmovilizado intangible, aquello que no podemos tocar. Luego colocamos el inmovilizado material, que es aquel inmovilizado que sí que podemos tocar. Por último, colocamos la amortización acumulada del inmovilizado y que lo colocamos entre paréntesis, lo cual significa que el importe de la amortización acumulada lo vamos a colocar restando. Restando que va a restar el valor del inmovilizado intangible, va a restar el valor del inmovilizado material. ¿Vale? Esta significa que va restando. Esto se resta. Y por último tenemos el activo corriente o activo de corto plazo. Las existencias, acordaros, materias primas, los elementos que ya están disponibles para la venta, productos terminados, ¿vale? Las mercaderías que se compran tal cual para vender, envases, embalajes, etc. El realizable, estos son los derechos de cobro. Esto es el realizable, derechos de cobro. Y por último el disponible. Y aquí os voy a poner entre paréntesis euros. ¿Vale? Tanto en cuentas corrientes bancarias como en la caja que podemos tener en nuestro despacho, en la empresa. ¿De acuerdo? El disponible es dinero que tenemos en metálico, en efectivo. Dinero que podemos coger en cualquier momento. En la parte del patrimonio netipasivo, acordaros, el capital es la aportación inicial que realizan los socios o el único socio. Las reservas es algo así como la hucha, ¿vale? Las reservas es una huchita que se puede tener en la empresa para tener un dinero para imprevistos. Y por último el resultado del ejercicio pendiente de aplicación. Quiere esto decir que esta cuenta la vamos a tener a día 31 de diciembre. ¿Vale? A día 1 de enero lo normal es que ya se haya dado destino a esta cuenta, al resultado del ejercicio. Si en el ejercicio anterior hemos tenido beneficio, vamos a decidir si este beneficio se va a destinar a reservas o se va a ampliar el capital o se va a distribuir entre los accionistas, por ejemplo. ¿Vale? Si fuese pérdida, lo normal es que o se reduzca el capital o se reduzcan las reservas. ¿De acuerdo? Luego tenemos el pasivo no corriente, deudas. ¿A qué plazo? A largo plazo. ¿Vale? Esto es el pasivo no corriente, exigible a largo plazo. Y por último el pasivo corriente o exigible a corto plazo, deudas a corto plazo. ¿Vale? La suma de toda esta parte nos da el patrimonio neto más el pasivo y tiene que coincidir rigurosamente con la suma del total activo. Si la suma no coincide es que el balance de situación está mal realizado. Bueno, pues con esto terminamos la sesión de hoy. Esta sesión ha sido breve. Muchas gracias a todos y todas. Gracias.